A petición de ustedes, nuestros seguidores y para los amantes de los plátanos maduros, hoy les traigo dos maravillosas recetas que estoy segurísima que les van a encantar y son unas croquetas de plátano maduro rellenas de queso y unas empanadas de plátano maduro horneadas rellenas de jamón y queso. Ambas recetas son súper fáciles y he decidido traerlas juntas para mostrarles que cada una de ellas va a depender de la madurez del plátano. Vamos a comenzar con las croquetas, aquí tengo estos plátanos que como ves uno de ellos está madurando y los otros dos que son gemelos están totalmente maduros, por lo tanto ambos están perfectos para la preparación de las croquetas de plátano. Lo primero que voy a hacer es pelar muy bien los plátanos maduros y cortarlos en trozos para ponerlos a hervir en agua. Voy a agregar una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar morena y una ramita de canela que le va a dar un rico sabor. Una vez nuestros plátanos ya han hervido por 30 minutos más o menos, apagamos la estufa y los sacamos del agua para colocarlos en un bowl. En este punto, aun cuando están bien calientes, vamos a majarlos muy bien hasta formar un puré o mangú de plátanos maduros, así como ves aquí. Una vez tenemos los plátanos bien majados, vamos a agregar una taza de harina para todo uso o para todo propósito y esto nos va a permitir que los plátanos tengan una mejor consistencia para formar las croquetas. Y es importante agregar la harina aun cuando los plátanos están bien calientes para que se incorpore mejor y se vaya cociendo con el calor de los plátanos. Una vez obtenemos una masa de plátanos así como esta, vamos a taparla y a ponerla a enfriar. La puedes llevar a la nevera por más o menos 20 a 30 minutos. Una vez nuestra masa de plátanos ha enfriado, ya podemos formar las croquetas. Miren la consistencia de esta masa que está súper suave y esa es precisamente la consistencia que necesitamos. Más o menos la misma consistencia de las croquetas de pollo. Si aún no has visto mi receta de croquetas de pollo, te dejo el enlace en la descripción para que veas lo deliciosas que son. En este punto puedes poner a calentar abundante aceite vegetal a 370 grados Fahrenheit o 190 grados Celsius aproximadamente. Ahora, para formar las croquetas vamos a necesitar queso cheddar y pan rallado. Si no tienes queso cheddar, no pasa nada, puedes usar el queso de tu preferencia o el que tengas disponible en casa. Ahora, tomo una cucharada de plátanos, más o menos esta cantidad, y la coloco en el pan rallado y rellenamos con el queso cheddar. Le voy a dar una formita redonda, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Para las croquetas es bueno que el plátano esté bien maduro, pero las puedes hacer también con el plátano maduro normal o que está empezando a madurar. Pero para las empanadas específicamente el plátano no debe estar muy maduro, sino que debe tener una consistencia medianamente dura. Inmediatamente llevo a freír en abundante aceite caliente a 370 grados por unos 3 minutos de cada lado. Hacemos el mismo proceso con todas las croquetas. Si me encontraste por primera vez, te invito a suscribirte a este canal. Y si ya estás suscrito, te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y listo. Una vez todas las croquetas ya están fritas, así nos quedan estas maravillosas croquetas de plátano maduro y queso que tienen un sabor y un olor espectacular. Y lo mejor de todo es que las puedes hacer como acompañamiento de tu almuerzo, para una merienda o una cena. Ahora vamos a preparar las empanadas horneadas rellenas de jamón y queso. Para estas empanadas vamos a necesitar plátanos que no estén muy maduros, así como están estos que están perfectos. Estos plátanos ya están listos, están hervidos y los he hervido simplemente con sal. Recuerda que el plátano no debe estar muy maduro, porque si el plátano está demasiado maduro, no vas a poder formar tus empanadas. Ahora, con la ayuda de un rodillo, voy a majar mis plátanos para formar la masa de las empanadas, así como ves aquí. El rodillo nos hará este paso mucho más fácil y este mismo método lo puedes utilizar para las empanadas de plátano verde. En este punto ya hemos logrado la consistencia perfecta, cuando la masa de plátanos no tiene ningún grumo y se siente lisita. Esta masa me ha quedado genial, así que ya podemos formar nuestras empanadas y rellenarlas. Voy a dividir mi masa en 4 partes para formar 4 empanadas. Hago 4 bolitas para que sea mucho más fácil aplastarlas. Para extender las empanadas vamos a necesitar papel transparente en la mesada, como hemos hecho anteriormente con todas nuestras empanadas de plátano. Ahora, tomo una bolita y la cubro con otro papel plástico. Esta masa es muy fácil de aplastar. Aún podemos aplastarla con nuestras manos y la ayuda del rodillo, pasándolo suavemente por encima hasta obtener una lámina, así como ves aquí. También puedes aplastarla con una tablita, plato o cualquier utensilio plano que tengas en tu cocina, hasta formar una capa que no sea muy fina. Y este consejo es sumamente importante y muchos de ustedes me han comentado que se les abren las empanadas y seguramente es porque la capa de plátanos estaba muy fina. Así que este consejito es crítico a la hora de formar tus empanadas de plátanos. En este caso voy a rellenarlas de jamón y queso mozzarella, pero puedes usar cualquier queso o relleno que tengas disponible. Podrías rellenarlas de pollo, carne de resguizada, de berenjenas, en fin, de lo que más te guste. Ahora voy a doblar la empanada de plátano con muchísimo cuidado para que quede bien selladita y con la ayuda de un bowl pequeño le voy a dar la forma de empanada. Ahora voy a llevar a una bandeja engrasada o con papel de horno para que no se me pegue mi empanada y continúo con las demás empanadas hasta completarlas todas. Más adelante te voy a dar el truquito o la clave para que al hornearse no se te desbarate y ya verás lo bella que va a quedar al final. Mira qué belleza tenemos aquí, wow, esta empanada está perfecta. Una vez tenemos las empanadas ya listas colocadas en la bandeja, puedes encender el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Pero antes de introducir nuestras empanadas en el horno, te voy a dar la clave del sabor para que estas empanadas realmente se vayan a otro nivel y es una mantequilla de ajo donde simplemente he picado ajo bien finito, agregué 30 gramos de mantequilla y llevé a derretir hasta que la mantequilla y el ajo se mezclaran muy bien. Ahora voy a pintar mis empanadas con esta mantequilla de ajo para que absorban todo ese maravilloso sabor. Y para que no se te abran en el horno, el truquito es que debes pincharlas con un tenedor para que el vapor de adentro salga y no te arruine tus empanadas. Ahora sí, vamos a llevarlas al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius por unos 30 a 40 minutos más o menos. Luego de 40 minutos, así me quedan estas maravillosas empanadas horneadas de plátanos maduros rellenas de jamón y queso que están simplemente de lujo. Yo las voy a servir como guarnición con este maravilloso filete de costillas de res albino porque simplemente es la combinación perfecta para servir mis empanadas. Si quieres ver cómo preparé esta deliciosa receta de filetes de costillas de res, te la dejo en el enlace de la descripción. Si te gustó este video, estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.